Y ahora que yo me pregunto ¿Qué le diremos a Dios? ¿Y ahora qué? Volver a comenzar Con el mismo corazón No tendría sentido Debemos saber Que tenemos que cambiar Es por nuestra conciencia Soberbia, la envidia La gran vanidad ¿Ahora qué? ¿Cuánto vale un abrazo? Que no te puedo dar ¿Ahora qué? Le decimos a un niño Que tendrá que aceptar Que ya no hay agua Que hubo un árbol Que una vez hubo amor Si hay un nuevo camino Con un mejor destino Iniciémoslo ya ¿Ahora qué? ¿Cuánto vale un abrazo? Que no te puedo dar ¿Ahora qué? Le decimos a un niño Que tendrá que aceptar Que ya no hay agua Que hubo un árbol Que una vez hubo amor Si hay un nuevo camino Con un mejor destino Iniciémoslo ya Si hay un nuevo camino Se vamos a vivir La nueva oportunidad Y ahora qué Se vamos a vivir La nueva oportunidad Mi nueva oportunidad Mi nueva oportunidad Pues vamos a vivir